Y desde el inicio de la cuarentena total en la región metropolitana, el flujo de vehículos disminuyó de manera considerable, pero en las últimas semanas se ha registrado un alza en el tránsito vehicular, lo que incluso ha llegado a causar atochamientos en ciertos sectores de la capital. Veamos. Las imágenes que ven no son de archivo. Se trata de registros de distintos sectores de la región metropolitana correspondientes al inicio de la primera semana de junio. No hace falta ser experto para darse cuenta que la cantidad de flujo vehicular que existe en estas calles no corresponde al que debiese haber en tiempos de cuarentena total. ¿Se está ignorando esta medida sanitaria? Desde que comenzó la cuarentena total en la región metropolitana, se observó una caída del flujo vehicular del 63% respecto a la primera semana de marzo. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, registros de la unidad operativa de control de tránsito exponen un alza de hasta un 17% de tráfico en la segunda semana de cuarentena. Dentro de la cuarentena ha ido incrementándose tanto el uso del auto particular como del transporte público. Vale decir, la gente tiende a salir más dentro de la misma cuarentena. Desde ese 17% registrado durante el segundo lunes de la cuarentena total en el Gran Santiago, hay 4% sostenido de alza en el tráfico de vehículos durante las horas punta. Sectores como el perímetro de la Vega Central, en Recoleta, Avenida Departamental, Alameda y Américo Vespucio son algunos de los puntos con más flujo en horarios punta, o sea, en la mañana y en la tarde noche. Datos preocupantes que se suman a un aumento de la velocidad promedio de aquellos vehículos que circulan particularmente por los sectores norte, oriente y surponiente de la capital. ¿Cuándo ocurre un aumento de velocidad? Cuando el conductor toma la decisión a qué velocidad va. Me explico, si hay congestión, yo no puedo decidir a qué velocidad voy, voy a la velocidad de la congestión o del pelotón. No puedo, pero si las calles están desocupadas, yo puedo andar a la velocidad que quiera. La gente que anda en las calles, donde tenemos vías que están más desocupadas, la gente ha aumentado su velocidad de desplazamiento. Por lo menos tenemos un llamado a los conductores a respetar las medidas de seguridad, respetar los límites de velocidad. ¿Pero cuáles son los factores implicados en esta pérdida de respeto a las medidas decretadas? Un estudio de la Universidad de Chile que analiza la movilidad de las personas apela a un factor socioeconómico. Mientras que en comunas como Las Condes la movilidad bajó considerablemente desde el inicio de la pandemia, en comunas como La Pintana esta bajó menos de la mitad que la primera, y peor aún, desde el inicio de la cuarentena total no ha tenido más descensos. La primera semana de cuarentena total, que se esperaba que tuviera un impacto muy profundo, la verdad es que el impacto fue moderado. La mayoría de las comunas tuvo un nivel de movilidad esa primera semana que no fue menor que niveles de movilidad que se habían alcanzado antes, incluso con cuarentenas voluntarias. Leonardo Basso, investigador de la Universidad de Chile, apela a una falta de comunicación efectiva respecto a la profundidad de la crisis sanitaria y a diversos factores que provocan que en sectores más vulnerables no se respete la cuarentena al nivel de las comunas del sector oriente de la región. La gente necesita salir a comprar, necesita salir a trabajar, necesita salir a hacer cosas. Pero hay otras explicaciones posibles, una que nosotros hemos discutido, por ejemplo, la brecha digital. Esa falta de acceso impide que alguna gente pueda hacer cosas que en otras partes se hacen online. Para el investigador, una de las soluciones posibles radica mejorar los canales de comunicación con aquellas personas de menores recursos y aplicar políticas distintas de acuerdo a la situación de las comunas. Desde la Subsecretaría del Transporte, sin embargo, apelan a la autoconciencia y en la medida de lo posible, contribuir con el cumplimiento de la cuarentena. Para superar la pandemia no necesitamos más fiscalización, necesitamos más medidas restrictivas. Lo que necesitamos es que todos tomemos conciencia personal de que hay que cumplir lo que nos pide la autoría porque es la única forma de que podremos superar esta cuarentena. El consenso de los expertos es que aquellos factores que llevan a no respetar la cuarentena deben ser estudiadas para poder ofrecer soluciones a aquellas personas que, pese a las medidas sanitarias, no pueden dejar de salir de sus casas y que motivan imágenes como estas en tiempos de pandemia.